Hola chiques, otro día aquí en Bali y ahora vamos a Nosa Penida, no sé si lo estoy pronunciando bien, como una isla cerca de aquí Y para llegar te tienen que acercar como al puerto, por así decirlo, y ahora vamos a tomar un marquito y son 40 minutos de viaje hacia la isla, así que les voy a mostrar el paisaje Comienza el video y yo Aquí donde llegamos hay como muchas flotas, parece como un terminal de buses, pero de botecitos Ahí están los botecitos y ahí hay pilas de gente intentando embarcar Ya instalados, así son los barquitos por dentro Me hagas reír Este es el que veníamos y ahora aquí hay muchas Como pueden ver muchachos, los cenis nos pusieron muy organizaditos para que los puedan volver a encontrar Es que al subirnos nos quitan los zapatos y los tiran todos y me van para buscarlos Ya, pero todo es el de Álvaro Ortega, ay, yo quería grabar con el carterito Ah bueno, este señor tenía uno de los carteritos que es el de Álvaro Ortega y es nuestro Ketut número 4 Nos pasaron las aletitas y el señor que nos va acomodando y te los va poniendo en el pie No tengo idea si después vamos a otro lado o no Chiquis, ahora nos van a llevar como uno de esos botecitos y me imagino que nos van a tirar en medio del mar Porque toca snorkel Ese es nuestro barquito Chiquis, ahora nos pasaron estas cositas Y vamos camino a ver mantarrayas Tortugas Ah, tortugas y delfines Tenemos suerte Tenemos suerte así que vamos en camino para Shia ¡Hausi, hausi! ¿Estás emocionado? No ¡Ay, qué guapo! Sí Se supone que nos van a quedar con ellos Ahí Nos fuimos Ya Así que ahora nos vamos a ver por sencillos ¡Nan! ¡Suscríbete! 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 No les puedo explicar el calor que hacer. Cerramos el videíto. Todo el día como de... Un momento de acción en la mañana y la tarde más voy a ir. Porque directamente esto no podemos ver esos miradores. Esa ya. Es muy linda esta isla. Pero quizás nosotros nos dejamos... No sé si todos los dos eran iguales. Pero entre los miradores como que era lindo. Pero si hay mucho color entonces daban ganas de meterse el agua. Y no había ningún acceso a la playa. Y es muy linda el agua. Entonces como que... Me hubiera gustado aprovechar más eso. Pero con el snorkeer yo que... Más de 100% satisfecho. 1000% recomendado. Así que eso. Nos vemos en otro video. No olvides suscribirte y darle like. Chao. Chao.